El Día de la Raza es una de las denominaciones que se le da al 12 de octubre, día en que se conmemora la llegada a América del navegante Cristóbal Colón en 1492. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanohablantes y en los Estados Unidos, entre otros países. Fue creado a inicios del siglo XX por iniciativa del exministro español Faustino Rodríguez San Pedro. Sin embargo, desde los movimientos de neoindigenización de fines del siglo XX se ha criticado esta festividad debido a que conmemora el sometimiento y eliminación de los pueblos indígenas precolombinos y sus culturas. Esta fecha es nombrada de diversas maneras por distintos países, por ejemplo. Día del descubrimiento de América en República Dominicana. Día de Colón en Estados Unidos. Día del encuentro de dos mundos en Chile. Día de la hispanidad en España. Día de la resistencia indígena, negra y popular en Nicaragua. Día de la resistencia indígena en Venezuela. Día del respeto a la diversidad cultural en Argentina. En algunos lugares han surgido algunas voces críticas sobre la festividad al afirmar que la conquista de América por parte de las potencias europeas sometió y redujo a los pueblos precolombinos. La oposición más común hoy en día, que denuncia las acciones de Colón y de otros europeos contra las poblaciones indígenas de las Américas, no ganó mucha fuerza hasta la segunda mitad del siglo XX. Esta oposición fue liderada inicialmente por los pueblos originarios y fue ampliada por los partidos políticos de izquierda. Dos encuestas, realizadas en 2013 y 2015 por Rasmussen Reports, revelaron que entre el 26% y el 38% de los adultos estadounidenses no están a favor de celebrar esta fecha. Gracias por ver el video.